Mi nombre es Víctora Romero y soy la presidenta del método de huevo Mujer Empoderada. Estamos aquí el día de hoy exigiendo justicia por la hija de Thaís, así como de muchas mujeres que están siendo víctimas de violencia en el extranjero. Y están huyendo de una situación de crisis humanitaria en donde la pobreza y la violencia en Venezuela tienen cara de mujer. Estamos aquí alzándolo bajo por este caso, ya que no se está garantizando el debido proceso, no se está garantizando el acceso a la justicia y mucho menos la protección de los derechos humanos de la hija de Thaís. Entonces estamos aquí el día de hoy para entregar un documento en la Embajada Argentina para que la protección, el debido proceso y el acceso a la justicia se garanticen para estar víctimas en contra del agresor. Porque Garzón, el violador, eres tú. ¡Impunidad! ¡No más impunidad! ¡No más impunidad! Queremos decirle a nuestros compatriotas que se encuentran en cada rincón del mundo que nosotros estamos con ustedes. Y que lamentándolo mucho, la misma situación nacional los ha expuesto de una manera, bueno, inhumana, ayer se dejó en evidencia que los venezolanos no estamos solos, que donde nos encontremos somos una masa que nos unificamos en torno a las luchas justas. Y, bueno, el dolor que sentimos es inmenso porque no fue una niña violada, fue un país violado. Y cuando se dan discusiones sobre el tema de si se le incorpora o no una estrella a la bandera nacional, pues hagamos reflexión como venezolanos y entendamos que las verdaderas estrellas de un país se encuentran regadas en este momento en todo el mundo. Lamentándolo mucho, pasó así en Argentina, un pueblo hermano, un pueblo que ha visto la necesidad que ha padecido el pueblo venezolano. Ustedes que han logrado tener un proceso político donde la alternabilidad forma parte de los logros de una democracia. Esperemos que se haga justicia y vamos a alzar la voz desde nuestros espacios. Desde donde podamos alzar la voz, lo vamos a hacer. Lo que siento es indignación, mi pana. Yo, uno, dos. Lo que siento es indignación, mi pana, porque esta situación del mañana le pudo pasar a mi hermana, a mi madrastra, ¿Quién sabe? Yo lo que quiero es justicia para las mujeres venezolanas que van en búsqueda de un cambio y ya lo que quieren es poder representar, estar en otro país con tranquilidad. Pero cuando van a buscar trabajo, tienden a violar, tienden a secuestrar y asesinar solamente porque es una situación que de ellas hay que vulnerar. Pues lo siento, nosotros queremos justicia por todas las mujeres que algún día buscan, buscan algo nuevo, buscan algo diferente, poder traerle un pan a su gente. Pero por lo tanto, de pronto hay estos presentes que solamente quieren más, lo omniscientes. Yo no quiero eso, yo quiero que en verdad toda mujer que salga de este país vaya a representar y vaya sin espera y dejen por todos lados bien alto nuestra bandera. Por lo tanto, queremos justicia, queremos razón, queremos ahora justicia contra garzón. Queremos que ahora haya una nueva situación para que el venezolano tenga una nueva unión.